Alicante contará con un monumento en homenaje a las víctimas de la COVID-19. El Ayuntamiento ha convocado un concurso para seleccionar al artista que lo elabore. Las bases del concurso establecen que un jurado integrado por 10 miembros escogerá la obra ganadora. Este jurado estará presidido por el alcalde Luis Barcala y formado por miembros de todos los partidos políticos con representación municipal, más un arquitecto, un profesor de la Escuela de Arte EASDA y otro de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández. Todos ellos contarán con voz y voto. En Alicante hay fuentes, plazas, lugares emblemáticos que nos recuerdan la historia de esta ciudad. Y dentro de algunas fechas habrá un lugar emblemático que nos recordará esta pandemia de la COVID-19 que hemos pasado y principalmente a las víctimas alicantinas de esta pandemia, porque el Ayuntamiento de Alicante ha convocado un concurso de ideas para poner en marcha un proyecto de construcción de un monumento en homenaje a las víctimas de la COVID-19. Ya se pueden presentar los proyectos, los bocetos, las ideas al Ayuntamiento de Alicante. Un jurado compuesto por 10 personas, entre políticos y técnicos municipales, decidirá cuáles son de momento esos proyectos a tener en cuenta y en última instancia se decidirá uno de ellos, que tendrá un presupuesto de 100.000 euros para construir el homenaje a las víctimas de esta pandemia. El pueblo de Alicante quiere honrarles, quiere recordarles para siempre y buscaremos una ubicación extraordinaria para esta gran escultura que esperamos que cuente con una gran participación por parte de los más importantes artistas del panorama local y nacional. El plazo de admisión de proyectos para este monumento en homenaje a las víctimas de la COVID-19 está abierto hasta el 8 de octubre. A partir de esa fecha comenzará el periodo de selección para elegir la obra que represente este homenaje. El premio establecido por el concurso es de 100.000 euros. Las bases del mismo especifican que esa cantidad se entregará al ganador en dos fases, un 30% a la firma del contrato y el 70% restante en el momento de la finalización y puesta de la obra a disposición de la Corporación Municipal.